No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 20.22 La venganza es del Señor. Ya presencié escenas en que un ciudadano intenta enseñar otra lección de ciudadanía con un tono de represión que resulta en confusión. En las calles también es común ver a un conductor que quiere corregir a otro y termina en una pelea de tránsito. No conviene hacer justicia con nuestras propias manos, pues es la función de la policía y del juez. Ellos deben ejercerla, porque para ello fueron designados. En la familia de la fe también debemos aprender a no juzgar el uno al otro, pues cada uno dará cuentas a Cristo. Romanos 14.12 Que en la vida de la iglesia el amor sea sin hipocresía, prefiriéndonos en honra unos a otros. Debemos compartir para las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. No paguemos a nadie mal por mal, sino procuremos lo bueno delante de todos los hombres. No nos venguemos nosotros mismos, dejemos lugar a la ira de Dios, porque suya es la venganza. Él pagará. Romanos 12.19